Tal, aquí les tengo una canción de Espinosa Paz que se llama Por Amar a una Cabrona En acordeón de Fa Tono de... La Sostenido Y esta me la pidió... Kiko León Aquí está la canción, a ver cómo sale, los adornos no los puedo sacar Igual lleva varios adornos pero... A ver cómo se escucha Dice así Ok, empezamos en este Y lo van a trinear así Y después de este van a subir acá Y luego estos Y van a hacer la apoyatura con este Rápido... Y luego este... Y luego este... Y la otra vez repite la primera parte Y se queda ahí Y luego hace esto Y luego... Y luego esta parte... y luego 3 y luego sigue 3 y luego dice ok, entonces se queda ahí en primer lo hace este adorno entonces luego este, este y este no estoy muy seguro si es este pero soy casi igual este y este y luego cae aquí y luego esto no es igual pero soy más o menos igual este adorno lo hago aquí esto es lo que pasa y luego nomas adorno para la primera otra vez otra vez repito otra vez yo hago esto y preparación para la tercera le pueden hacer así o igual le pueden hacer o o o o o o o Y la terminación hace Me quedo más o menos